Un saludo grande para todos, para hacer este corazón 3D lo que básicamente vamos a hacer es dibujar un corazón estándar y el truco está en que este corazón lo vamos a alargar por los extremos para que desde una cámara se pueda ver el efecto 3D vamos a hacer el corazón como previamente habíamos dicho a dibujarlo alargado por los extremos vamos a tratar de mantener la simetría y por el centro del corazón vamos a dibujar, tratar de dibujar la ranura un poco más pronunciada para que el efecto 3D sea mejor desde la cámara ya que de lo contrario se achataría esa parte luego vamos a proceder a dibujar los brillos vamos a dejar dos espacios en blanco en el que lo pintaremos para que le de un efecto así como un poco más de 3D lo siguiente será pintar el corazón, en este caso usaré un marcador de color rojo cuando pintemos recordar que no debemos de pintar ese espacio blanco ya que será el brillo del corazón ya que es un truco vamos a ver vamos a ver con el plato vamos a ver pero lo siguiente vamos a ver a continuación usaré un lápiz de color negro en este caso este es un lápiz policromo puede ser cualquier tipo de lápiz la idea es que sea de color negro vamos a hacer un degradado para este degradado vamos a meter un poco de presión en el lápiz poco a poco ir aplicando menos fuerza y y y y y y y y y i y i i y Usaré un lápiz de color rojo para tapar algunas imperfecciones del marcador y que también se pueda matizar mejor con el color negro. Lo siguiente que haremos es hacer una sombra. La sombra la dibujaremos un poco más de lo normal abajo del corazón para que dé la impresión de que está flotando. Vamos a hacer un degradado también. Vamos a aplicar presión en el centro y poco a poco ir soltando los extremos de forma circular. También podemos usar un lápiz. En este caso es un lápiz 2B y también podemos con el dedo difuminar también y nos queda un aspecto como de sombra. Aquí necesita aplicar el color negro. En este caso yo usaré el lápiz de color negro para hacer el degradado. Una vez listo nuestro dibujo 3D vamos a proceder a cortarlo aproximadamente un poco más de la mitad. Para arriba o también depende de sus gustos. Para donde lo quieren cortar. Procedemos a que ambos lados tengan simetría para recortarlo. Luego lo siguiente será para darle un poco más de perspectiva al dibujo y se vea mejor el efecto 3D. Es dejar un centímetro en ambos lados y hacer como un triángulo rectángulo. Y para posteriormente recortarlo. Y de esta forma ya tendríamos nuestro corazón 3D terminado. Ahora vamos a proceder a verlo desde una cámara ya casi se verá mejor el efecto. Y así es como nos queda este fantástico efecto 3D. Esto fue de ZEUR. Yo soy José Luis Zapata. Y nos vemos en otro nuevo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!